Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy domingo, primero de noviembre, nos reunimos llenos de alegría para conmemorar la solemnidad de todos los santos. Con mucho regocijo, recordamos a todos aquellos hermanos y hermanas que nos han precedido en el camino de la fe y que ahora gozan de la plenitud de la vida con el Padre Celestial y con Jesús resucitado. Animados por el ejemplo de vida y la intercesión de todos los santos que hoy celebramos, caminemos con la esperanza de conseguir nosotros también la santidad. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Vamos a volverte a encontrar, vamos a compartir, a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Y con su Espíritu. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, Paz a los hombres que ama al Señor, por tu inmensa gloria. Te alabamos, glorificamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Señor, Señor, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Jesucristo único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú, que estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria. De Dios Padre, amén. De Dios Padre, amén. Gloria. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos. Concédenos, por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, en el texto evangélico, escucharemos las Bienaventuranzas, el programa de felicidad que nos propone el Maestro. Presten mucha atención a esta primera lectura. En ella, contemplaremos la imagen del libro del Apocalipsis, que describe la plenitud de los que han conseguido esta bienaventuranza para siempre. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda la nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, diciendo, Amén. La alabanza, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Palabra de Dios. Lavamos, Señor. Cantamos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocente, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Vamos a escuchar ahora la segunda lectura. San Juan, en su primera carta, resume muy bien en qué consiste la esperanza cristiana. Todos los bautizados somos ya, aquí y ahora, hijos de Dios, pero todavía con limitaciones. Tenemos la esperanza de llegar a serlo un día en plenitud. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vení a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Los santos hicieron realidad en su vida el programa del reino de Dios, que las bienaventuranzas contienen para todos nosotros. La santidad es dejarnos conducir por el Espíritu que nos transforma en imagen de Cristo. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos sentamos un momento. La liturgia de hoy, digamos así, toca el corazón del cristianismo. De tal manera que estamos de frente a la esencia misma de Dios, al ser mismo de Dios. Todos nosotros tenemos una llamada. Dios ha dicho, sed santos porque yo soy santo. De tal manera que hoy la iglesia nos pone en frente al misterio de la santidad. Pero, ¿qué es ser santos? Porque nosotros vivimos en un mundo con un ritmo tan frenético, tan materializado, que nos han colocado un techo de cemento. Y ya no podemos mirar al cielo. Y quien no mira al cielo, no puede desear ni obrar la santidad. Hay una cosa muy profunda. Si vemos toda la lectura del libro del Apocalipsis, cuando comienza a hablar de estos elegidos, dice, ellos han vencido en virtud de la sangre del Cordero. Y por la palabra y el testimonio que dieron, no amaron tanto su vida que temieran la muerte. La santidad, ante todo, es no amar la propia vida. Nosotros tenemos tres momentos cumbres, digamos así, tres vidas. Nosotros tenemos una vida, por definirla de algún modo, uterina. Todos nosotros hemos estado nueve meses dentro del útero de la madre. Y había un cordón que nos unía a esa madre. Y era un tiempo para nosotros bellísimos. Estábamos contentos, teníamos todo cuanto nos hacía falta. Nos llegaba el alimento a su tiempo, nos llegaba el amor a su tiempo, nos llegaba la ternura a su tiempo. Podíamos sentir los sentimientos de la madre. Y teníamos una seguridad, que era el cordón umbilical que nos unía a la madre. En un momento determinado, a todas nuestras madres la han llevado a la maternidad, la han puesto sobre una cama y un doctor cruel ha comenzado a decir, puja. Y nosotros nos hemos abrazado al útero, no queríamos salir porque estábamos bien, nos sentíamos allí bien cómodos y nos aferrábamos y gritábamos. De tal manera que cuando nacimos a esta vida, que es la segunda intermedia, dimos un grito porque nos metieron en un mundo hostil que no conocíamos, porque enfrentábamos una realidad nueva. Y donde estábamos, estábamos bien, nos sentíamos contentos. Pero nacíamos a un mundo estupendo. En este mundo está la belleza del sol, la belleza del mar, la belleza de los astros, la belleza de una flor. Pero nosotros no lo entendíamos y gritábamos, queríamos estar donde estuvimos. Y en esta vida intermedia, hemos hecho igual que en el útero. Nos hemos aferrado a los afectos, a los hijos, a los bienes materiales, al afán de ser, a nuestro falso ideal de querer ser felices. Y nos gusta tanto como el útero al principio. Y estamos allí de tal manera que los santos son como ese doctor que en un momento determinado obligaron a nuestra madre a apujar para que saliéramos. Los santos nos hacen ver una cosa, que hay otra vida que es definitiva. Y que nosotros continuamos aferrándonos. Dice San Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Al final la santidad comienza a nacer en nuestros corazones. Nosotros estamos aferrados a este mundo y buscamos ser felices a todas costas en este mundo. El santo es aquel que tiene la mirada en el cielo. El santo es aquel que tiene la mirada en el Señor. Es aquel, como hemos escuchado en la segunda lectura, que ha conocido que Dios es un padre. Porque toda esta liturgia de hoy responde una pregunta. La pregunta que hemos hecho en el Salmo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? El hombre de manos inocentes. ¿Y quién aquí es de manos inocentes? De puro corazón. ¿Quién tiene el corazón aquí puro? Que no confía en los ídolos. Aquí quien no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor. Dice el prefacio que haremos ahorita, que los santos nos ayudan con su ejemplo y nos empujan con su intercesión. Los santos están hechos de la misma pasta que nosotros. ¿Cuál es la ciencia de los santos? ¿Cuál es el conocimiento que han tenido los santos? Porque aquí estamos contemplando a todos los santos. Aquí hay de todo un poco. Hoy estamos viendo aquella que fue prostituta y reconstruida por el Señor. Estamos contemplando el ejército de los mártires. Aquello que no le ha importado morir por Jesucristo. Estamos contemplando todos y cada uno de los santos. ¿Cuál es la ciencia de los santos? Decía San Juan Pablo II, hablando un poquito de los poemas de San Juan de la Cruz, que en la vida de todo santo hay una noche oscura. La noche del dolor. La noche de la angustia. La noche de la soledad. El día del fracaso. El día de la impotencia. Esa noche pare a los santos. Porque han conocido a Dios como Padre. Si pensamos en los mártires. ¿Cómo es posible que se dejaran devorar por las fieras? O los mártires actuales que estamos viendo hoy día. ¿Cómo es posible que a alguien no le importe ser matado, perder la vida? Han conocido algo más grande. Que es el cielo. De tal manera que han vivido enamorados. Y han sido encontrados dichosos. Nosotros hemos escuchado la bienaventuranza de Mateo. Que es, como decía la munición, la radiografía. La definición que es un cristiano. Y nosotros estamos lejos de esta realidad. Nosotros hacemos justicia con nuestras manos. Nosotros queremos buscar culpable a nuestras lágrimas. Nosotros no somos limpios de corazón. Nosotros no trabajamos por la paz, etc. Es una liturgia que nos hace ver que no vivimos en función del cielo. Que vivimos todavía aferrados. Pero los santos nos ayudan con su ejemplo. Si contemplamos la vida, me viene un santo a la mente. San Pedro. San Pedro era un traicionero. O San Agustín. La vida que tenía San Agustín antes de convertirse. Pasa, yo en el seminario tenía un compañero. Y cuando él se hizo sacerdote, yo tenía una crisis. Y yo lo veía a él. Y veía la acción de Dios en él. Y yo decía, si Dios con ese lo hizo, conmigo que soy un poquito más sencillo, lo puede hacer. No, así son los santos. Si Dios con aquel ha realizado semejante obra, conmigo puede hacerla. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Es una gran pregunta. Santo Domingo decía que es hacer lo que se tiene que hacer en el momento indicado. Estar para los hijos cuando nos necesitan. Estar para el esposo cuando hace falta. Estar para el hermano cuando hace falta. Estar para el pobre cuando hace falta. Es sencilla la santidad. Es en definitiva una cosa. Dejarse amar por el Señor. Dejarse querer por el Señor. Hacer la experiencia de ser hijos y de que Dios es un Padre. Por eso en esta liturgia aparece algo impresionante en cada Eucaristía. Porque hemos dicho que la santidad comienza a gestarse en el corazón. En cada Eucaristía el sacerdote dice, levantemos el corazón. Pero nosotros tenemos el corazón inclinado a la tierra, a nuestros bienes, a nuestros deseos, a querer ser. Nos aferramos a este mundo, nos agarramos. Y mientras pasan los años y nos vemos viejos, estamos agarrados. Y nos esforzamos y queremos crear una felicidad. Y cuando nos vemos viejos, pues ya comenzamos a teñirnos. Ya, el otro día vi a mi mamá quitándose una barbita que le sale por aquí. Ya comenzamos a inyectarnos cosas en la cara. Ya comenzamos, queremos una vida perpetua. Queremos una vida que nos, estamos agarrados. Y ahí aparece una realidad. El cielo. Poder levantar el corazón al cielo. Hacer una experiencia de amor. Pues hagamos una experiencia de amor. Los santos han tenido sufrimientos como nosotros. Los santos han tenido momentos de dudas como nosotros. Los santos han sentido miedo como nosotros. Los santos han sido traicioneros como nosotros. Los santos han negado al Señor tal y como lo hemos hecho nosotros. Los santos también se han apoyado en los ídolos de este mundo, tal y como hemos hecho nosotros. Pero se han encontrado con un Dios que es Padre. Con un Dios que es Santo. Y se han dejado regenerar por ese amor. Por eso, hermano, lo más bello de esta Eucaristía. ¿Acaso no estamos en el monte del Señor? No es este el recinto sacro. Por eso, ahorita cantaremos con los ángeles. Hay un canto que me gusta mucho que dice, Hay ángeles en este lugar, una cosa así. Sí, porque en la Eucaristía, cielo y tierra se unen. Nosotros diremos en el credo, creo en la comunión de los santos, que hay una común unión con nosotros. De tal manera que nosotros, el hombre injusto, el hombre que no tiene manos, inocente, el hombre que no tiene corazón puro, participa de los que los santos se alimentan todos los días. La Eucaristía, para que podamos ser santos, como Dios es santo. El sermón de la montaña, esto que hemos escuchado, es un ladrillo, es incumplible. Esto no hay ser con dodeo de frente que lo cumpla, si no le viene dado en la Eucaristía, si no le viene dado por el Señor. Pues dejémonos a ser santos. Que así sea. Profecemos, hermanos, todos juntos, nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestro Padre todas nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que sea a los ojos del mundo imagen de la nueva humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy el lleno. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz, fruto de la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy el lleno. Por los pobres, los enfermos, los que tienen hambre, los perseguidos, para que puedan experimentar el consuelo, la riqueza, la hartura y la recompensa de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos hoy el lleno. Por nuestra asamblea, para que el ejemplo de los santos, cuya memoria celebramos, nos estimule a vivir las bienaventuranzas de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy el lleno. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu Iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos que es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor, deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que estierra fruto y trabajo, tu cuerpo ya será, dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforman nuestras vidas y nuestro hogar. Orad de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dígnate a aceptar, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos los santos, y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a todos aquellos que ya gozan de la gloria de la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos con la palabra, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy nos concedes celebrar la gloria de tu ciudad santa, la Jerusalén celeste que es nuestra madre, donde eternamente te alaba la asamblea festiva de todos los santos, nuestros hermanos. Hacia ella, aunque peregrinos en país extraño, nos encaminamos alegres, guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la iglesia. En ellos, encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a estos santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna a nuestro rey Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, amén Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna a nuestro rey Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo el Cardenal Nicolás de Jesús Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José, su castísimo esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer de tentación Y líbranos del mal, amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Conso de vivir Daos fraternalmente la paz La paz te doy Te doy la paz En un saludo En un abrazo Hoy te comparto Hermano mío La paz que solo Viene de Dios La paz te doy Te doy la paz En un saludo En un abrazo Hoy te comparto Hermano mío La paz que solo Viene de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Del mundo Cordero de Dios Nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El Cuerpo de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan. Fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan. Fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí, nunca tendrá hambre. El que cree en mí, nunca tendrá sed. El que coma de este pan, vivirá por siempre, permanece en mí y yo en él. Cristo es el pan, es el pan de vida, Cristo es el pan, es el pan de vida. Fuente de la vida, principio del amor, vengo a abrazarte, a entregarme a ti y a caminar contigo en mi vivir. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan. Fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. Vengo a recibirte, oh Señor, vengo a recibirte, oh Señor. Oremos. Señor, te proclamamos admirable y el solo santo entre los santos. Por eso imploramos de tu misericordia, que realizando nuestra santidad por la participación en la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios, gloria y felicidad de los santos, que os ha concedido celebrar hoy esta solemnidad, os otorgue sus bendiciones eternas. Amén. Que por intercesión de los santos, os veáis libres de todo mal y alentados por el ejemplo de su vida, perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos. Amén. Y que Dios os conceda reuniros con los santos en la felicidad del reino, donde la iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los moradores de la Jerusalén celeste. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.